Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo usar el texto de post en Instagram Reels. Así que pues vamos por ello. Bien, vamos a irnos a Instagram. Vamos a esperar a que cargue. Y una vez ya haya cargado, vamos a presionar el símbolo de más. Y después vamos a poner un video cualquiera, en este caso yo voy a usar este. Entonces, automáticamente se va a mandar a Reels. Lo único que vamos a hacer es poner un texto. Por ejemplo, vamos a poner este. Bien, para que el texto tenga un voz off o tenga voz, vamos a ponerle clic. Si se fijan, en la parte inferior aparece el texto. Aquí está. Le vamos a dar clic y aquí podemos ver que nos aparece el panel de edición. Simplemente vamos a darle clic en agregar audio y le vamos a dar clic en voz off. Y le vamos a presionar en grabar para que pues aquí puedan grabar lo que ustedes están diciendo. Una vez ya lo tengan así, podemos dar en controles y podemos editar lo de voz off y el audio de cámara. Simplemente le ponen en listo y vamos hacia atrás. Y tendremos el voz off en nuestro video. Simplemente damos clic y listo. Y estará el voz off en nuestro Reel de Instagram. Y bueno chicos, pues espero les haya gustado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. Tutup.